Hola, gente linda. Bueno, hoy les voy a compartir otro caso. Un poco triste. Este a lo mejor no tiene final feliz. Llega una pareja, como muchas otras, la verdad, a decirme, Nilda, esta es nuestra última conversación. Si no arreglamos esto, nos separamos. Y le digo, ¿cuál es el problema? Y entonces ella dice, mira, su madre está en el medio de nosotros dos y él no hace nada para poder tener su relación conmigo por un lado y su relación con su madre por el otro lado. Y entonces le dije, bueno, ¿cómo lo logran? Porque si la mamá o la suegra está en el medio de ambos, es porque ambos lo están permitiendo. Y ella dice, no, para mí es una imposición. A mí así no me interesa la relación y por eso estamos aquí. Fue una imposición de él que la madre venga a vivir a nuestra casa y salga con nosotros de vacaciones y que cocine en la casa y que diga cómo se tiene que hacer la limpieza y cómo se tiene que guardar la ropa. Y la verdad, Nilda, pues la verdad es que no es mi madre, pero nunca le permitiría a mi madre que haga una cosa así ni conmigo ni con mi pareja. Entonces, si él necesita tener esa relación con su madre, la que se va soy, porque yo así a mí me disgusta muchísimo. Entonces, le digo a él, bueno, ¿para qué es bueno para ti que tu madre viva con ustedes y no solamente viva con ustedes, sino que esté en el medio de ustedes? Entonces, él pone una historia, una narrativa totalmente diferente. Él dice, mi madre llegó a mi casa porque ella la llamó, porque ella dijo, yo vuelvo a mi trabajo y necesito que alguien se quede en la casa con el niño y entonces dile a tu mamá que venga. Entonces, claro, ¿no? O sea, como... Y siempre pasa, porque no es este caso, ¿verdad? Siempre pasa. Cuando preguntamos cómo lo vive cada quien, pues lo viven de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, ella empieza a interrumpir y dice, sí, pero nunca era para que se haga dueña ni de la casa, ni de nuestra vida, ni de... Entonces, le dije, bueno, a ver, tú contaste tu malestar y tu historia. Ahora le toca a él contar cómo él lo vivió. Pero es que no fue así. No, a ver, para ti fue como tú lo contaste. Ahora él va a decir cómo fue para él, porque la realidad no existe. La verdad no existe. Allá afuera pasan cosas que cada quien lo interpreta de acuerdo a su historia de vida. Entonces, le pedí a él que siga con su historia y entonces él dice, mi madre siempre fue una persona muy controladora y muy manipuladora. Y sí, y llegó a la casa y empezó, claro, solamente cuidando al niño. Pero después a ella le quedó muy cómoda, muy cómodo que empiece a cocinar. Y después también le quedó muy cómodo que se vaya haciendo cargo de toda la casa. Y la usaba, pues, de ama de casa. Entonces, si vamos a salir de vacaciones, como es la persona de servicio, entonces a ella no la invitamos porque solo es persona de servicio. Me parece injusto. O sea, si ella colabora con nuestra vida en todo lo que colabora, a mí me parece justo que si vamos a salir de vacaciones también vaya. Y era como un pantano, ¿verdad? Los dos tenían sus razones. Los dos miraban la cotidianidad de la película, ¿verdad? Desde un lugar muy diferente, ¿no? Entonces le dije, bueno, creo que comprendo el nivel de conflicto que llevan. ¿Qué solución proponen? Ella dijo, su madre se tiene que ir de la casa. Y él dijo, mi madre rentó su departamento para estar con nosotros. No se puede ir de la casa porque no tendría a dónde llegar. Entonces dije, bueno, ¿qué posibilidades hay de que ustedes se muden a otro departamento? Que tu madre se quede en ese departamento. Entonces ella dice, pero yo sí, me parece correcto que se sigue encargando del niño. Y le digo, pero a ver, pero esto sí, pero esto no, pero esto, a ver, pero ¿cómo? O sea, si se sigue encargando de la criatura en esa casa, ya ponerle límites a todo lo que han construido entre los cuatro todo este tiempo, es muy difícil desarmarlo. Por eso estoy pensando en una mudanza, o sea, en realmente fracturar el sistema y cambiar el contexto, ¿sí? Entonces, bueno, se conversaron muchas alternativas, muchas cosas. Finalmente había una posibilidad de que ellos se muden a otro lugar o encontrar otro lugar para que se mude la señora. Empezó a ser posible que exista un lugar alternativo. No era muy buena idea el lugar alternativo porque era en la casa de otro familiar. Entonces, mudarse tres era más difícil que mudarse uno. Entonces, el señor habló con su mamá y le preguntó si estaba dispuesta a mudarse a la casa de esa familia. Hubo muchos rusos, hubo mucho conflicto, claro, me usan y me desechan. Bueno, finalmente llegaron a la conclusión de que iba a estar en la casa de ese familiar, pero no mucho tiempo para salvar el matrimonio. La señora se muda, pero entonces dice, no cuido más al bebé. Si me corren de la casa, yo me voy, pero no quiero saber de ustedes. A pesar que estaba bastante encariñada con el bebé. Entonces, la mujer de la pareja tiene que hacer muchos cambios adentro de su cabeza, de sus sistemas de creencias, para decidir que entre si lo cuidaba la suegra en su casa o si lo ponían en una guardería para bebés. Esto se tuvo que trabajar bastante. Ella finalmente decide que mejor la guardería. Pero entonces, el esposo queda resentido porque sentía que había maltratado a su madre y que no era justo lo que habían hecho. Y entonces, los conflictos entre ellos como pareja empiezan a hacerse cada vez más evidentes. En este asunto de quedar envasados, tener el bebé, la mudanza de la madre para aquí y para allá, su erotismo, los momentos eróticos de la pareja casi habían desaparecido y lo que uno creía que era justo, el otro creía que era injusto. Bueno, había pocas posibilidades de que sigan en pareja porque ya la relación de pareja como tal estaba prácticamente diluida. Entonces, empezamos a trabajar en consolidar la relación de parientes, de familia. Entonces, ella terminó mudándose a otro espacio y él termina quedándose con su madre en el departamento de todos. El bebé estaba un tiempo con su abuela y su papá y otro tiempo con su mamá y la guardería. Esto es un final poco feliz, pero a partir de ahí empezamos a ver cómo podían ellos transformar el cariño que habían tenido en su momento, antes del embarazo. Todo eso que habían construido juntos, todo eso que a cada uno le gustaba del otro, cómo era esa manera de amar que tenían ellos como pareja, cómo transformar todo ese cariño que sí se tenían en una relación de parentesco, una relación donde pudiesen ser una muy buena familia para el hijo que habían traído al mundo. Porque finalmente ellos dos se iban a ver la cara el resto de sus vidas hasta que se murieran. ¿Por qué? Porque al tener un hijo, siempre, ¿no? O sea, que el colegio, que las enfermedades, que los cumpleaños, que bueno, que todo. O sea, siempre iban a estar encontrándose a través del vínculo con su hijo. Hasta aquí queda este caso, pero nos deja grandes enseñanzas. Antes de pensar en un embarazo, hay que pensar en todas las consecuencias de ese embarazo para el hombre, para la mujer y para la criatura. Y cómo seguir nutriendo a la relación de pareja con las conductas que nutren a la pareja y cómo nutrir a la familia con otra clase de conducta. Cómo ir logrando este equilibrio para desarrollar tanto uno como el otro. La metáfora de todo esto es, antes de embarazarse, es fundamental salir del pensamiento mágico de que todo va a ser maravilloso y entrar en este lugar donde seamos realistas. ¿Qué va a pasar con nuestra vida, con nuestra pareja, con nuestra familia y con nuestro bebé? Son contratos distintos. El contrato de pareja implica ciertas conductas, el contrato de familia otras distintas y el contrato de paternaje significa otras distintas. Ojalá les sirva.